bienvenido a último minuto la revolución del arte los nfts y doctor death nft en inglés significa non fungible token es decir un tipo especial de propiedad digital que se destaca por ser no intercambiable única y vinculada a la tecnología blockchain en este sentido la principal característica de los nft es que permite vender objetos digitales únicos e irrepetibles hay que afirmar y asegurar que los nfts tienen además de estar vinculados con el mundo de la criptomoneda algo fundamental en la sociedad que ya está y permite vender y comprar archivos digitales tales como arte digital fotografía música o software de media art con un certificado de autoría único indivisible e indestructible esta es la mayor revolución en el arte desde el renacimiento pues ahora se puede constatar que una obra de arte es original sin necesidad de notarios u otros intermediarios a través de un contrato inteligente se definen los términos del contrato del nft sus derechos de explotación de propiedad o pueden incluso añadir complementos a sus compradores como entradas o información exclusiva un ejemplo que ha marcado las pautas es el caso del doctor death dos artistas originarios de inglaterra que ya han expuesto sus obras de arte nft en lugares como la fashion week de londres y que ya han llegado a las pantallas de 88 millones de hogares en el mundo gracias a usl latinoamérica y el programa de televisión life lee war pionero a nivel mundial en la información sobre las nuevas tecnologías y sus tendencias no sólo por su influencia sino también por la originalidad de sus obras ya que son un referente del presente que marcará el futuro del arte un arte lleno de misterio y mucha historia si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte regalarnos un like y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones somos último minuto y nos vemos en el próximo vídeo